Muy satisfechos y muy contentos por la victoria y creo que la gente que ha venido hoy al pabellón, que ha sido mucha gente y la gente que ha visto el partido en la tele supongo que han disfrutado de un muy buen partido de la LEP, de un baloncesto muy dinámico, yo creo que muy atractivo por ambos equipos y bueno, vamos a ver si somos capaces de seguir así, seguir atrayendo gente, que la gente disfrute con nosotros porque la verdad es que a nosotros nos hacen sentir muy bien, muy agradecido a las peñas que la verdad es que nos han empujado mucho. Bueno, en segundo lugar, a nivel de juego, yo creo que la primera parte no hemos estado bien defensivamente, el plan de partido de las situaciones de bloqueo directo y algunas cositas no estaban funcionando, como habíamos preparado y como habíamos hablado, nos estaba generando mucho problema, pero como estábamos con un porcentaje muy elevado y con gente muy enchufada, como Robert, como Philippe, como Obi, pues nos estaba permitiendo ir por delante, pero la verdad es que atrás teníamos demasiados desequilibrios, que nos los han castigado sobre todo fundamentalmente de su juego interior. Luego en la segunda parte, en la media parte hemos hablado de eso, hemos intentado cambiar alguna cosa, intentar corregir esos errores, y pienso que en la segunda parte hemos controlado mejor esas situaciones, que le ha aparecido Henderson y bueno, nos ha vuelto un poco locos, ¿no? Y también habíamos hablado en la media parte de hacer algunas cosas con Henderson, pero la verdad es que no estábamos siendo capaces de neutralizarlo. Pero bueno, yo creo que ha sido clave que ellos han cometido algunos errores en los lanzamientos, hemos podido controlar el rebote, en alguna situación fácil ellos han fallado y nos ha permitido tomar aire, y bueno, al final hemos sido capaces de gestionar la diferencia obtenida en la primera parte, y llevarnos la victoria, y muy contentos por esta victoria, y a ver si nos da un poquito más de confianza de cara al siguiente partido lorense, que es de gran dificultad. Sí, no sé, yo mi discurso de postpartido ha sido felicidades, próximo viernes, próximo partido, hasta el domingo entré, y ese ha sido todo mi discurso. Nada, no, le doy, o sea, entiendo que la gente, el público, pues después de lo que vivimos hace unos meses, pues lógicamente, pues están más animados, ¿no? Si nos ven arriba, y si ven el equipo, pues que va ganando, lógicamente, pues se animan. Pero nosotros desde el interior, ¿no? Desde el cuerpo técnico, los jugadores, pues esto es muy largo, esto acaba de empezar, lo que sí que es importante es haber sumado dos partidos, dos victorias en casa, yo creo que hemos tenido un inicio muy duro en casa, ¿no?, con Palma, Bilbao y Palencia, y hemos sido capaces de sumar dos victorias, y por eso estamos muy contentos, ¿no?, afianzarnos en casa, sentirnos seguros en casa, sentirnos protegidos por nuestra gente, ese punto de calor, ¿no?, del equipo local, ¿no? Se notó mucho que Cáceres jugaba en casa, porque el equipo en casa juega mejor que fuera, y nosotros, pues, el año pasado en casa no nos sentíamos, por lo que fuera, no nos sentíamos bien, ¿no? Y nos llevó a llegar a ganar muy pocos partidos este año, pues parece que, pues eso, nos sentimos más cómodos, creo que la gente se identifica más con el equipo, creo que el bagoncesto que estamos proponiendo, pues, gusta a la gente, y a mí, más que gusto, o sea, yo necesito encontrar el equilibrio de que gusta a la gente, y que sobre todo gusta a los jugadores, ¿no?, y que además que el estilo de juego, además de gustar, que ayude a ganar, ¿no? Y, bueno, estamos en eso, y sobre todo, pues, como digo cada día, ¿no?, con... muy contentos por el resultado final, pero con un margen de mejora colectiva muy grande, ¿no? Jorge, dijiste en la pretemporada que querías un equipo con 10 jugadores que pudiesen jugar 20 minutos y que pudieran servir tanto en ataque como en defensa, y vemos que de momento, con 5 jornadas, el equipo responde a los 10, hoy 12 jugadores, ¿crees que es lo que estabas buscando? Sí, 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 yo creo que el único jugador que el pobre no ha podido estar al nivel habitual es Fernando, que Fernando esta semana lo hemos tenido que parar prácticamente toda la semana porque tenía molestias en los esquiotibiales y no lo ha permitido entrenar, y el pobre, pues, nos ha ayudado en los 8 minutos que ha jugado, pero, vamos, Fernando para nosotros es de capital importancia porque nos da un rebote y nos da un juego sin valor y nos da una energía y nos da... nos da cosas increíbles, ¿no? Y sí, el resto, pues hoy, por ejemplo, pues Sergi Quintela, que el otro día estuvo espectacular, pues hoy tenía un problemón porque dejen de la Basturia, que es casi 2 metros, y Sergi, pues, le buscaban cada vez en el poste bajo y hemos tenido ahí muchos problemas y Sergi, pues, bueno, a nivel de anotación no ha estado tan brillante como todos los días, pero se ha esforzado muchísimo y la verdad es que muy contento por él, ¿no? Y sí, bueno, pues muy satisfecho de que todos los jugadores están dando... están aportando, y todo el mundo, yo creo, se está sintiendo importante, que es que lo son, lo son muy importantes, y eso nos permite, pues, ¿no? Robert estaba en un momento espectacular, había que darle descanso porque ya él mismo lo ha pedido y cuando ha entrado Chapela ha hecho una primera parte excelente, ¿no? En la segunda parte también Robert ha empezado muy bien y luego en los momentos importantes Robert ha vuelto hasta a un nivel brillante. ¿Alguna otra pregunta? ¿Masín ha tenido algún problema en la última jugada? No sé, no... Me ha parecido que había... En ese momento me ha parecido que había como un golpe en la cara y yo creo que estaba pidiendo explicaciones por el golpe en la cara, pero no tampoco lo sé seguro, la verdad es que en el vestuario nadie me ha dicho nada y no tengo información de... Pero vamos, talmente he de decir que recibe golpes en la cara todos los entrenamientos. El otro día yo creo que no lo dije lo suficiente en la previa, ¿no? Masín se ha partido la cara, o sea, vamos, se ha partido la cara por el equipo y se la está partiendo todos los días porque todos los días está haciendo golpes en un hueso que está roto y le duele muchísimo. Y el chaval pues está rindiendo, compitiendo, rindiendo y haciendo su máximo, ¿no? Con esas limitaciones médicas que tiene. ¿Algún otro mes? Muy bien, muchas gracias.